Este es Siloés y la Fundación de Los Permanenteros. Así va el río Meléndez. Después de cuatro días de lluvia, ya hay suficiente agua acá en el río Meléndez en la fonda. Este es el informe climatológico, hidroclimatológico de la Fundación Nueva Luz de Siloés y la Fundación de Los Permanenteros. En el río Meléndez, acá en la fonda Corregimiento de Villa Carmelo. Este es el sitio turístico de la gente de Siloés y la gente de la Comunidad de Siloés. Suficiente caudal de agua por estos cuatro días solamente de invierno acá en la fonda en el río Meléndez. Y hay suficiente agua después de cuatro días de lluvia acá en el río Meléndez. El paseo de olla de la gente de Siloés. Suficiente agua. ¿Qué pasa todavía? Y ahí viene Douglas. Siga. 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 Siga.